Este es el remix oficial Este es definitivo Papi, Papi, Norto Yo en Grandi, este es la cita Llego a la disco, pero es tu único caco Te quedaste boquiabierta, tomé este gato sato Yo te mato en la raya Y yo te mato en la raya Porque medio es triple Y cuando baila se agarra por el cipel No le pongo atención Y tú no sabes Que ese flow de casco viene desde el playa Baby, tú eres calle Porque medio es triple Y cuando baila se agarra por el cipel No le pongo atención Y tú no sabes Que ese flow de casco viene desde el playa Baby, tú eres calle Me hace vulnerable con ese show A color en vivo y en directo A punto de un cólico Va con ese flow estrambótico Es que con eso tú me bajas y me subes Me llevas hasta la nube y me caigo a soltar Si como baila me imagino que lo haces En el desenlace No sé que tú corres tú a la base Si hacen fines de semana lo tengo chequeado En la disco cada vez que me pasa abuela Se va lejos cuando está bailando reggaetón Mueve ese montón Si hacen fines de semana lo tengo chequeado En la disco cada vez que me pasa abuela Se va lejos cuando está bailando reggaetón Y he llegado a una conclusión ¿Qué tal si me vas a hacer un strip Y si yo me bajo encima lo que quiero es sacarlo rápido Asomártelo, cógelo, acarícialo Asomártelo y añadirte a las más que han cogido Apuntarte en la lista de las más que han cogido Toca, toca, lo que no es tuyo Prueba con boca Lo que tú te vuelves cuando te bebes Toco pa' dos, pa' uno Tu sucia y yo Yo soy medio triple y esto se jodió Atena, ladies, que hueee Hueee Opa, O, W, E, W, L Yo me quito aquí, quita tú allá Te le pamo allá Te le sienta, caliéntame como pulpa Que si tú me haces un strip tease Tú me revientes la mente cuando mueves Así que si te dejas llevar yo te como a todo Y te la quita tú ¿Cómo que no hay babilla? Aquí es el strip tease Si que te he visto a ti Tú nunca me has visto a mí en la chan Ven, va Siéntate en palco Ven, va VIP ¿Quién más suelto, quién más suelto que yo? Ven, va Ven, a la llama, a la brinca A la cama y a la vida Y deja que comience el show Oh, 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 oh Oh, oh, oh Rato en triple Y cuando bailo me agarran por el ciber Tengo atención Tú lo sabes Que el flow de caco viene desde el playe Y ya son calles Porque medio es triple Y cuando bailo se agarran por el ciber Me tengo atención Tú lo sabes Que ese flow de caco viene desde el playe Baby, vuelve a calles Este es el remix oficial Ya tú sabes Looney Tunes Hay, el verdadero químico Noriega Más flow A lo calidoso You know Predicador Muerte Este es la cinta El remix La cinta Esto si es una combi A lo calidoso Se le fue por el lado Por los mejores Jowell y Randy Jowell y Randy Por supuesto La cinta Jowell y Randy 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 Jowell y Randy